Se realiza el velatorio de las víctimas mortales del trágico accidente de tránsito ocurrido en Santa Elena el fin de semana, que cobró la vida de tres personas y dejó varios heridos. Los familiares de los fallecidos piden ayuda para poder sepultarlos. Veamos a continuación. La tragedia ocurrió en la ruta Espóndilus, provincia de Santa Elena. Tras el fatal accidente, tres personas murieron, entre ellas un niño de 10 años. Es una curva. A veces el exceso de velocidad puede ser, también se puede ser que se hayan quedado dormidos, cansancio, fatiga y todo. Se han utilizado máquinas hidráulicas para poder retirar en compañía con los cuerpos bomberos. Testigos del hecho cuentan que escucharon el estruendo del impacto. El choque fue tan fuerte que el poste de alumbrado público se desprendió de su base de concreto. Yo estaba aquí al frente porque yo soy guardia. Cuando yo estaba en la casa ahí, cuando yo sentí un golpe que sonó y se fue la luz. Y abro la puerta cuando ya veo embancar aquí. Y cuando ya los unos estaban sacando a los niños. Para mí se quedó dormido porque no hay ni huella que haya frenado. Las ambulancias llegaron enseguida y trasladaron a los sobrevivientes a casas de salud cercanas. El conductor y la copiloto, su hermana, murieron en el acto. Mientras que uno de los dos menores murió la tarde de este domingo en Guayaquil. El bebé no lo podemos sacar. Por falta de dinero. Le habían dejado todas sus cosas ahí en un hotel y se habían ido a Montañita. Y ya regresando de Montañita al hotel, ahí es que les pasa eso. Ahora en Durán, en las canchas de una escuela ubicada en la cooperativa 28 de agosto, sector Unidos Venceremos, se pretende velar a madre e hijo. De los cuatro pasajeros, tres han muerto y una adolescente espera por ayuda, debido a que los medicamentos son muy costosos. Hay una niña que todavía está en estado crítico, que es la hija de la fallecida. Pedimos ayuda, más que sea que nos ayuden, más que sea con la bóveda. La persona de buen corazón que si no puede hacer que lo haga. Mamá e hijo que están ahorita en este momento fallecido y necesito una ayuda por ello. Es un viaje de vacaciones con un desenlace fatal que inluta a dos familias que solo buscaron la playa para divertirse. Informo, Adriana Méndez. ¡Gracias!